hola amigos buen día hoy hace un frío impresionante temprano está nublado todo en contra tengo un sueño y hay algo así de ruido de atrás que no sé todo se junta todo seguro estoy yendo al campo del doctor a ver si puedo encontrar la patente de la moto pues si no voy a tener que ir al registro la motor automotor y tramitar otra cosa que no quiero es complicado plata que gata pero parte complicada que saca torno de pelote la misterio prefiero ponerme la vuelta por el campo a ver qué encuentro pero ayer le digo mañana mañana que tengo un hueco mañana mañana puedo ir porque todavía no podía voy a ir hasta el campo tuyo a buscar la patente si yo mañana no estoy mañana no puedo y yo pero federico chico de tallata no mañana mañana se tiene que ir a no sé dónde no sé qué trámite tiene que hacer federico digo bueno para que los quiero ustedes así que porque lo que realmente había una una sola cosa que era realmente lo que yo necesitaba no era ni a federico ni a juan yo necesitaría las llaves así que tengo la llave del campo del doctor vamos a aprovechar la patente acompáñenme a la patente ya que me acompañaron a perderla ahora acompañenme a encontrarla y de última si no podemos encontrar la patente que puede pasar que no le encontremos es un recorrido bastante interesante que hicimos por ahí entre ese campo tengo la suerte de saber que fue dentro de ese campo porque cuando cruzamos el primer campo el vecino ya no estaba y cuando entramos en la tranquera de entrada estaba así que tiene que estar ahí adentro por donde yo no tengo ni idea vamos a empezar a tratar de ir por el mismo lugar pero si no me llevo una palita chiquitita porque me llevo ahí atrás no sé si alcanza a ver a tratar la gordita porque me dice anda y agarrar el cuatriciclo bajo la gordita y vamos a tratar de la de sin patente pero en el campo nadie me lo va a pedir y vamos a tratar de encontrarla y si no me voy a ir al corral que ahí tiene el costadito de la manga hay unas lombrices hay una cantidad impresionante lombrices que ya en esta época con este frío está difícil para conseguir lombrices se fue no se desapareceron alguno dice se va para abajo así que voy a aprovechar antes que siga haciendo frío desaparezcan de y también para aumentar mi lombrizario porque con tantas sacadas todos los fines de semana ese chico a difícil para encontrar el lombrizario lombrices entonces está todo muy bien pero le vamos ganando a la reproducción entonces le vamos a aumentar lombriz bueno ahí viene un camión de hacienda está gente que anda trabajando ya desde temprano vamos unos kilómetros nos vamos a meter en el campo del doctor esta vez no furtivo esta vez vamos con permiso con la llave de entrada inclusive y hoy encontramos la patente Dios y la Virgen Santísima Dios y la Virgen Santísima Dios y la Virgen Santísima Gordita más vale que encontré tu patente porque si no quedas despapelada acá estamos en el camino de la entrada no lo veo muy probable que se haya perdido acá pero por ahí cayó a un costadito después pasa con la camioneta y no lo ven así que vamos a hacerlo despacito el camino mirando tranquilo hay que andar todo despacito porque si no no veo nada es una patente que la parte de atrás de la patente no es de aluminio pero está agarrada sobre una chapa negra o sea si quedó con los números para arriba se ve si quedó con los números para abajo es una chapita negra cuadrada no es tan fácil de encontrar si no ya la hubieran encontrado ellos acá andan todos los días por eso digo no le voy a molestar a ellos que andan trabajando me vengo yo un día por ahora lo único que chupó un frío bárbaro si el solcito ese saliera un poco mejor pero no está con pocas ganas muy pocas ganas y encima no todo hay de chapa no voy viendo en contra hay que bravo hace la web la vuelta no voy a venir tan despacio llego enseguida pero que va gamba 7 gamba 8 después paso a segunda a 40 pero no es lo mismo la 40 que ahora como si fuera caminando un poco ligero que barro que barro que garrón cuando uno pierde una cosa de esta garrón por el trámite que hay que hacer y todo es un garrón que va y ella para tratar recontra legal pues si fuera la que tengo en el campo que no sale del campo está nombre mío pero no importa porque esa no sale del campo es más se me perdió se me quebró la manija del freno de adelante y le saqué todo hasta la mordaza de frente no importa esa está ahí adentro no sale del campo pero esta no esta está recontra legal esta vez a mar del plata la he llevado por todos lados con esto ojo no me he ido andando a mar del plata que no se confundan la llevo arriba la camioneta y he tenido que dejar la camioneta por ejemplo cuando le cambié el parabrisa que ahora tuve que dejar todo el día me llevé la moto y me moví en la moto por tomar del plata divinamente bien de llapa tengo que ir con cuidado porque yo voy mirando prestando atención acá a un metro a la redonda y me voy a chocar un eléctrico que ya crucé tres acá hay otro acá hay otra manopla eléctrico creo que es la última no que va a ser la última este tiene eléctrico por todos lados y no se los vamos a dejar abiertos por las dudas porque hay animales aparte se los podría dejar abiertos si voy y vengo enseguida pero no se los voy a tardar voy dejando todo cerrado está la tranquera de la calle con llave dejé porque bueno ahí dejé la camioneta la pasé para el lado de adentro del campo y cerré no pasa nada acá calle re tranquila pero pero bueno vamos a seguir andando bueno acá donde yo supongo que la perdí en este potrero este potrero yo me tendría que haber venido al otro día porque se notarían las huellas de la moto acá no me acuerdo por dónde por dónde fuimos pero yo digo porque era un posterero pastudo desparejo digo que la puedo haber perdido acá pero ahora hay vacas ahora hay vacas acá así que me despintaron todo el panorama además no me acuerdo ni por dónde fuimos yo qué pago me tendría que haber venido al otro día que estaban las huellas ahora no me acuerdo bien si vivimos por acá fuimos 20 metros más allá no me acuerdo por otra parte que hayan la vaca ha comido bastante el pasto que hay y ayuda un montón a verla a ver me voy a correr este sanjón que hay acá es un desparejo estos desparejos en un sacudón de estos se puede haber perdido nada pero están acá no cruzamos están acá no cruzamos no, 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 ahí no no, más abierto me voy a volver loco buscando acá me voy a volver loco bueno, seguimos por donde tengo que pasar un zorrino pero será de Dios dale zorrino me olfatea nomás dale, 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 rajá acá rajá acá, hombre no venía a mí todavía ahora sí, seguimos por acá ay Dios, Dios a Sandro le tendría que haber dicho para venir también está laburando Sandro tendría que haber dicho Sandro acá el campo este lo conoce como la palma de la mano vivió un montón de años acá yo no es que no conozca me acuerdo que pasamos por acá pero no me acuerdo bien por dónde Dios mío y qué pastizal tiene este acá si yo tuviera la vaca en este pasto se mueren de la emoción se me mueren la vaca con este pasto y eso que acá está de una parte baja es medio tierra maulona esta parte y tiene un pastizal bárbaro está bien, cuando pasamos era mucho más el pasto que había qué barro acá este barrito acá no me acuerdo de lo cruzado pero estaría si no haya llovido acá ya me perdí no me acuerdo por dónde pasamos voy al más o menos acá hay barro hay un eléctrico menos mal que lo vi acá no me acuerdo si fuimos por acá o fuimos por allá por el rastrojo del girasol no me acuerdo no me acuerdo bueno voy por acá y vuelvo por el girasol nada más que no me choque el eléctrico uy qué larga la tirada ¿por qué se me hizo tan corta otro día? acá me estoy metiendo entre el barro no había barro por donde pasamos bueno y acá llegamos al tranquerón que pasamos que entre paréntesis le han cortado un alambre a ver si se lo puedo acomodar un poco a ver si se lo puedo acomodar un poco acá se le ha pasado algún animal a este el otro día quedó mucho mejor a ver a ver a ver de herramienta ni una por supuesto porque voy a tener herramienta si no vengo a arreglar el alambre acá se le ha pasado algo a ver si lo puedo acomodar un poco más ¿qué? ¿con qué lo voy a atar? no tengo alambre ¿con qué lo voy a atar? a ver si puedo sacar este no, no puedo una pinzita aunque sea una tenaza también que tenemos los dedos míos son como tenazas a ver si lo puedo atar este uh, qué caro le va a salir esto al doc qué caro le va a salir doc ah, se cortó acá qué feo es andar sin herramienta y pretendo arreglar algo más que esto no puedo va a tener que venir esta tarde arreglarlo acá de todo porque ahí te lo lo dejé un poquito parado pero es un desastre tres hilos cortados tiene a ver si le puedo atar este no, no puedo bueno, este quedó como el reverendo Tujes pero por lo menos a la vista veo más parado se le ha pasado algún animal acá no veo pero vamos a ir de vuelta para allá bueno, voy a juntar al alambre si se llame aburrí para la casa para la manga anduve por todos lados acá en la entrada no miró ah, wey no, no, no esto es increíble esto es increíble esto es increíble esto es increíble que alegría que alegría tengo que grande a juntar lombrices a juntar lombrices a juntar lombrices a juntar lombrices que grande que lindo está infectado lombrices no sé por qué será que pasan por abajo de la manga vamos a poner un poquito de tierra para que vivan pero miren y eso de la pala que tengo no ayuda ni un cachito pero me olvidé para sacarle la pala del me, me para sacarle la pala del galpón me olvidé la llave el llavero de él me lo olvidé en la camioneta y estoy lejos así que le vamos a dar con esto qué manera de ver lombrices acá qué bárbaro un milombrizario gordito va a quedar qué contento estoy que encontré la patente qué contento estoy que encontré la patente vení acá ahí está no, es una cosa impresionante esto yo no sé por qué tiene cómo se tiene tanta cantidad de lombrices cosa de loco porque ya en esta época la lombriz desaparece junto con los vagres junto con todos los pescados de arroyo con los que a mí me gustan pero bueno alguna más alguna más vamos a hacer en algún le voy a dar vuelta toda la manga este porque no había encontrado la patente que la tenía al lado de la manga al lado la pasó por arriba 500 veces no, pero estaba lo que yo decía estaba lo negro para arriba la vi porque venía la moto ay nortiga bueno vamos a juntar el lombriz un rato más qué contento estoy qué frío no 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 yo no 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 Nos vamos para el pueblo de vuelta. No fui al arroyo, no fui al arroyo ni siquiera a mirar, porque me iba a dar una lástima. No traje caña ni nada para no tentarme, porque digo, me voy a tentar, me voy a tirar y tengo que irme, así que encontré la patente, que es lo que yo tenía miedo de no encontrar. Gracias a Dios lo encontré. Me llevo un montón de lombrices para aumentar el lombrizario, ahora me voy a tirar. Por lo pronto, gracias por acompañarme en el viaje. Gracias, Juanpi, por dejarme, darme la confianza. Porque nos conocemos de toda la vida, amigos de la familia, todo lo que quieran. Pero esto es confianza y esto se agradece. No cualquiera le da la llave del campo completa, porque me dio la de la casa, la del galpón, todo completo. Yo, por supuesto, no entré ni a galpón ni a casa ni nada, la tranquera principal además. Pero no viendo a nadie, esto se agradece, no es común. Solamente un tipo como él, va, no, hay muchos, pero bueno. Una persona como él, sí, sabe y lo hace, pero no son muchos, no son muchos. Así que, Juanpi, gracias, gracias por la confianza y bueno, lo demás, gracias por acompañarme. Chau.